Bueno, no, pues el día de hoy quiero hablar contigo acerca de la necesidad que tenemos de sembrar un poco más de Jesús en nosotros ¿Cuántos dicen? ¿Cuántos más o menos ya van entendiendo a lo que me refiero? Cada uno de nosotros, cada día, todos tenemos varios roles pero no cabe duda que necesitamos sembrar más Jesús Si usted, y puedes pensarlo de esta manera si tú tienes por ejemplo un pedazo de tierra y si tú no siembras nada, o sea tú no siembras nada no te preocupes, no falta un pajarito que va a sembrar algo ahí ¿Verdad? o un gatito ¿Verdad? porque ya veo que ellos si no falta alguien que va a sembrar algo ahí el asunto es que si tú no tomas el control de sembrar algo ahí alguien más va a sembrar algo ahí y lo que crezca pues a lo mejor no te va a gustar pero pues como no te apuraste a sembrar algo ahí alguien sembró algo ahí pero pues también hay un pedazo de tierra y es muy padre cuando tú tienes el control de lo que puedes sembrar porque hay un cierto control porque hay una expectativa de que lo que tú sembraste pues que vas a poder cosechar ¿Verdad que sí? entonces cuando te hablas acerca de sembrar de Jesús es como que decir tú tienes realmente el control de lo que quieres sembrar en tu vida lo que quieres sembrar en tu entorno ¿Para qué? para que no venga el ladrón y siembra lo que quiera y después te da una desconocida y como que ¡Ah Jesús! ¿Yo cuando sembré eso? fue el asunto que no sembraste y alguien sembró y ese es el asunto que queremos motivarte queremos animarte que cada día es una oportunidad de sembrar pero queremos que siembres a Jesús siembra un poco más de Jesús cada día en tu vida en tu entorno hay un himno 1889 ¿Hay alguien de 1889? ya no yo estaba buscando me llamó la atención porque hay un himno de 1889 pero yo no sé cómo va la tonadita pero me gustó mucho las frases Lalo tú eres bueno para música y himno pero no eres de 1800 tú eres de Parchís para acá dice el himno se llama ten cuidado con lo que siembras ten cuidado con lo que siembras hasta parece una canción de los bookies bueno era un himno y no, no escucho los bookies nomás lo escucho ahí en la televisión la gente luego, luego el pastor escúchalo no, no sé ni quiénes son nomás hay un amigo que le gusta bueno y tengo varios amigos no sé cuál dice así ten cuidado con lo que siembras porque la semilla seguramente crecerá el rocío caerá la lluvia salpicará las nubes oscurecen el sol parpadea y el que siembra buena semilla hoy cosechará buena semilla mañana el que siembra buena semilla hoy cosechará buena semilla mañana nadie sabe nunca han escuchado no, de mis hermanos que tienen ya siglos en la iglesia no yo no sé pero me gustó mucho la letra y está basado en Gálatas 6-7 si tienes tu Biblia Gálatas 6-7 si no por aquí vamos a hacerte el favor de ponerlo en la pantalla si tienes tu libreta o tu tableta o tu teléfono oye haz notas porque a veces decimos cosas y dices ay mira que interesante estuvo eso y te sales y te vas a comer y estamos que dijo, que dijo no saca tus notas ahí verdad y acuérdate lo que se habla sobre todo cuando es Biblia cuando es Biblia no hombre tenemos que estar ahí rápidos para notar porque las palabras que Dios nos habla nos habla pues producen vida en nosotros muy bien dice no se engañen a ustedes mismos ah no me dieron palabra de Dios para todos no no se puede ok no se engañéis Dios no puede ser burlado pues todo lo que el hombre sembrare eso también que dice segará ok déjame este te leo lo que dice palabra de Dios para todos dice no se engañen ustedes mismos porque de Dios no se burla a nadie uno cosecha lo que siembra dígale a su vecino uno cosecha lo que siembra si y es cierto uno cosecha lo que siembra no podemos echarle la culpa a nadie y posiblemente lo que te decía hace rato si tú no estás sembrando alguien está sembrando pero algo que tenemos que tener muy en cuenta es que Jesús nunca va a sembrar por imposición siempre Jesús va a respetar el que tú quieras sembrar su palabra en ti hay personas que oran dice Señor si quieres cámbiame pues la verdad es que si Dios quiere cambiarte pero Él quiere que empieces a sembrar esas semillas que empieces a sembrar esa palabra que va a producir el cambio en ti entonces hay personas que de repente son así no Señor hazme crecer y se salen bueno pues no quiso ni modo y no funciona no funciona así entonces tenemos que tener muy en cuenta y la Biblia nos enseña Pablo lo está enseñando Dios no vamos a burlar a Dios tenemos que tener esto muy en mente todo lo que uno cosecha perdón uno cosecha lo que siembra de quien es la responsabilidad de lo que estamos sembrando y cosechando nuestra de acuerdo dígale a su vecino vecino es tu responsabilidad de lo que siembras y cosechas si no le digas tu culpa no dígale es tu responsabilidad de lo que tú siembras y de lo que tú que cosechas ¿cuántas veces has escuchado esa famosa frase pues hay lo que Dios quiera si si la han escuchado si está en matrimonio así oye mira pues ponle atención hombre hay lo que Dios quiera y pues termina el matrimonio pues ni modo pues Dios lo quiso o cualquier cosa así me explico o sea esa frase de que ay lo que Dios quiera hermano la verdad es que esa frase está maldicha la Biblia dice que uno cosecha lo que siembra amén dígale a su vecino uno cosecha lo que siembra si y esto lo voy a estar remarcando todo el día de hoy porque que cree esta semana quiero animarte a que tengas cuidado con que estás sembrando en tu entorno queremos animarte a que siembres un poco más de Jesús Dios quiere el bien para nosotros eso está muy claro cuando lees la escritura todo lo que Dios quiere para el ser humano es bueno pero hay una manera en lo que va o como va a surgir esto y Dios pone esa responsabilidad en nosotros Dios quiere todo lo bueno todo lo bueno Dios lo quiere para nosotros pero la responsabilidad la deposita en nuestras manos te acuerdas aquella historia y no sé si tú te acuerdas en el libro de Deuteronomio le dice Dios le manda a traer al pueblo bueno le dice al hombre que comunica el mensaje y le dice mira dile al pueblo que hoy Dios pone delante de ellos el bien y el mal verdad que si le dice que ellos decidan y luego le dice yo les recomiendo que elijan que el bien si estás entendiendo Dios quiere lo bueno para ti pero a fin de cuentas el que siembra eres tú y la pregunta es que estoy sembrando quiero cosechar lo bueno entonces tengo que sembrar lo bueno amén si es como salir al patio de tu casa y decir ay como quisiera que este árbol me dé naranjas pero no sembraste es un árbol de naranjas si tú te imaginas salir al patio de tu casa que pasó vecino que hace pues vengo a checarse el árbol tiene naranjas y el vecino entra y le dice a su esposa oye el vecino tiene árbol de naranjas y dice la esposa oye que raro nunca le he visto naranjas ¿estás seguro que es de naranjas? pues sí digo tiene que ser de naranjas o sea ¿por cuál otra razón va a salir el vecino a ver si tiene naranjas? ya parece chiste de gallegos oye mi amor pregúntale al vecino si es de naranjas a veces queremos resultados que nosotros no estamos haciendo nada para obtenerlos y la Biblia nos dice que todo lo que nosotros sembramos eso vamos a qué a cosechar no puedes esperar lo bueno que Dios tiene para ti si tú no estás responsabilizándote a sembrar a Jesús si tú no te estás responsabilizando a sembrar lo bueno en tu vida hay un dato interesante acerca de esto de sembrar y cosechar me di a la tarea de buscar cuánto tiempo aproximadamente tarda un árbol desde semillita desde semilla a que te dé fruto ¿sabe cuánto tarda? de 5 a 15 años ¿cuánto? de 5 a 15 años y vamos a entrar en los detalles porque desde que usted siembra esa semilla ¿qué tiene que usted hacer? cuidar esa semilla ¿para qué? para que tenga esperanza de crecer y dar fruto ¿verdad que sí? 5 a 15 años cuidando la semilla ahí para que dé fruto imagínese de 5 a 15 años recuerda este dato muchas de las veces venimos a la iglesia y no hay continuidad y nos desanimamos hacemos una oración y no hay continuidad nos desesperamos empezamos proyectos espirituales proyectos en la iglesia y nos desesperamos o como el marido que viene un discipulado matrimonial y le dice el pastor le da el consejo mira hombre pídele perdón a tu esposa para que veas como Dios va a transformar tu matrimonio se va el hombre le pide perdón regresa el próximo domingo le dice pastor no cambió es que hermanos seamos sinceros el crecimiento se requiere de tiempo y las cosas que vamos a cosechar requieren de su tiempo amén por eso es que la vida del cristian del cristianismo es una vida de continuidad hay quienes venimos y somos cristianos el domingo y queremos que Dios haga crecer mágicamente todos estos lindos frutos del cristianismo no se puede no se puede y tú y tú los has escuchado pues yo no sé qué pasa yo voy a la iglesia el domingo pero es que no es que vengas a la iglesia el domingo es que cada día tienes que sembrar y cuidar las semillas que estás poniendo en tu corazón no quiero regañarte pero quiero digamos que no vivamos en una burbuja mágica sino que seamos realistas seamos realistas el sembrar a Jesús requiere constancia amén requiere de cuidados requiere de atenciones si no siempre vamos a tener esa famosa oye te acuerdas del hermano si oye te acuerdas que pidió oración si oye qué le pasó oye te acuerdas del hermano que si qué le pasó no se esperan para qué para cosechar las bendiciones de la palabra de Dios se desesperan entonces nosotros tenemos que aprender a sembrar palabra de Jesús a sembrar a Jesús en nuestras vidas en nuestro entorno y esperar que la palabra dé su fruto amén entonces tú que has posiblemente sembrado palabra sembrado a Jesús espera no te desesperes tarde o temprano lo que siembras cosechas que o la pregunta sería estamos sembrando más de Jesús que siembras cada día en ti que siembras en tu vida ponte a pensar reflexiona conmigo medita conmigo domingo posiblemente es fácil sembrar de Jesús en tu vida porque culturalmente lo hacemos cuando es cuando vamos a la iglesia los domingos verdad que si no batallamos ir a la iglesia los domingos verdad que no casi no es cultural si y más si eres hispano verdad para los hispanos ir a la iglesia en domingo es como casi sagrado es la vaca sagrada verdad si ese es nuestro ritmo es domingo la iglesia después el buffet verdad después la siesta de lo que aventamos al buffet eso es como que eso es sagrado por eso es que la gente le dice vas a la iglesia no es difícil que te conteste en el domingo verdad y ahí estamos conectados con el Señor y estamos aprendiendo y estamos y estamos y estamos perfecto pero piensa en un lunes cuántos siembras de Jesús un lunes cuántos siembras de Jesús ay pastor es que es que he querido pintarme llorar y leer la Biblia hacer un devocional y no salimos de el querido verdad he querido me he propuesto tengo la intención pero la vez pasada que yo me fijé en los huertos los árboles no crecen de las buenas intenciones verdad que no requieren de acción si entonces te hablo así para que reflexiones conmigo cuántos siembras de Jesús el martes cuántos siembras de Jesús el miércoles cuántos siembras de Jesús el jueves el viernes el sábado ay dices ay que bueno ya llegamos al domingo el domingo voy a la iglesia pero si te vas dando cuenta de cuánto estamos sembrando de Jesús si tú has sembrado algo desde semilla nunca cometas el error de nada más sembrar una semilla eso es locura sabes que hacen siembran un montón de semillas porque porque no todas van a resultar si entonces transfiérelo si en la semana tenemos siete días y nada más de esos siete uno sembramos de Jesús cuáles son las probabilidades que tu vida empiece a representar a Jesús si los otros seis no es Jesús es como echar una semilla y apostarle todo a esa semilla oye te conviene mejor echar más semillas sabiendo que algo va a brotar entonces que me conviene sembrar a Jesús todos los días porque algo tendrá que brotar amén porque cuando nada más siembras una semilla te vuelves un melodramático ¿apoco no? si siembras una semillita Jesús habla de esto Jesús habla de esto que sembraron una semilla aquí vinieron las aves y se la comieron ¿verdad que sí? vino los afanes la ahogaron por eso nos conviene que todos los días estemos sembrando de Jesús en nuestra vida porque una va a crecer una va a crecer si no te vuelves un melodramático y ha sucedido Dios que he hecho para merecer esto ¿qué dijo Jesús? ¿qué dijo Pablo? uno cosecha lo que qué lo que siembra ¿te acuerdas que te dije que te acordaras de un dato? que una semillita a cuando te da fruto pasan cuántos años de 5 a 15 años ¿sabes que cuando yo leí este dato dije Dios mío si esto es cierto que sembré cuando tenía 30 años porque ahorita tengo 45 dije ¿qué estoy cosechando ahorita que sembré hace 30 años? ah amén por eso la necesidad de enseñar a nuestros hijos de Jesús desde temprano para que empiecen a sembrar para que pasen 5, 10, 15 años la cosecha sea quien Jesús nunca digas no hombre ya cuando esté grande no hermano por eso vienes recibiendo al Señor Jesús a los 80 ¿por qué? porque alguien te habló de Jesús ¿a qué años? échale matemáticos 15 años ¿65? ¿6, 5? no háblale desde que está en el vientre para que cuando cumpla 5, 15 el huerco esté bien enderezado con Cristo amén sí y eso que no somos árboles pero imagínense un promedio por eso hay gente que a mí me llama mucho la atención gente de fe no te estoy hablando gente de afuera gente de fe que a veces se están arriesgando sembrando cosas que no convienen y usan mucho esta frase no va a pasar nada no va a pasar nada ahorita pero échale a 15 años échale a 5, 10, 15 años cómo eso que tú dejaste que sembrara va a afectar va a influenciar su manera en que va a crecer échale por eso es que de repente los chicos llegan a cierta edad y dicen ya no quiero nada hermano ore por mi hijo porque se reveló no es que tú dejaste desde hace mucho hablarle de Jesús enseñarle de Jesús por eso es que ahora no quiere nada ¿por qué crees que la palabra nos dice instruye a quién en dónde para cuando sea que el niño no va a tomar la decisión en ese momento la va a tomar cuando sea que amén por eso es que Pablo le estaba diciendo a la iglesia oye no sean melodramáticos uno cosecha lo que siembra dice ay pastor ya me está dando cuidado qué bueno quiero que le dé cuidado quiero que le dé cuidado porque como gente de fe es necesario preocuparnos que estamos sembrando cada día en nuestras vidas amén mire lo que lo que dice el salmista en el capítulo 139 versículo 23 Dios mío examíname y conoce mis pensamientos ponme a prueba y reconoce todos mis que dice pensamientos es como decirle Señor examíname checa mis pensamientos que quiero sembrar en mi vida qué es lo que estoy dispuesto a sembrar en mi vida en estos momentos qué es lo que estoy dispuesto a sembrar en mi vida examíname porque no quiero echar semillas que después me esté ahí lamentando examíname conoce lo que estoy pensando Señor y si estoy pensando completamente erróneo ayúdame enderezarme porque quiero sembrar semillas que el día de mañana den buen fruto un fruto apacible un fruto maravilloso un fruto que aliente un fruto que motive un fruto que dé gozo y alegría amén cuántos horas nací cuántos horas nací cada día Señor ayúdame a sembrar lo correcto el día de hoy ayer escuchábamos a un un pastor retirado de 78 años y decía cada día antes de levantarme de la cama antes de poner mis plantas de los pies al piso decía Señor bríndame hoy la sabiduría que necesito de lo alto para tomar decisiones correctas mirando aprendemos de esos viejos que aman a Dios lo veías y él no tiene ningún reproche su vida cristiana es una vida que ha sido una vida admirable una vida digamos hasta envidiable porque todo le ha ido bien pero lo que no hemos entendido es que él ha estado sembrando a Jesús en su vida amén que estamos sembrando estamos sembrando a Jesús cada día decirle Señor examíname que estoy sembrando que estoy sembrando en mi vida personal mira como dice proverbios 4 23 ante todo cuida tus pensamientos porque ellos controlan tu vida cuida tus pensamientos porque ellos controlan que dice tu vida que pensamientos está sembrando en tu vida son pensamientos de Jesús hay una porción en el libro de Isaías que dice que él cuidará de mí cuando yo me mantengo pensando en él en quien en él cometemos errores de repente permitimos tener pensamientos negativos soy un bueno para nada cuántos niños no tienen ahorita 15 16 años que te dicen que son buenos para nada quién les dijo eso quién les dijo eso algún papá que llegó por ahí fastidiado de su día y le dijo a su hijo que hiciera alguna tarea el hijo no puede le dijo daste para allá hombre no si es para nada le acabas de sembrar un pensamiento negativo 15 16 años después te preguntas por qué tu hijo cree que es un bueno para nada porque alguien lo sembró en él o alguien lo sembró en nosotros tal vez nosotros le hemos dado cabida a esos pensamientos negativos que alguien sembró en nosotros que no íbamos a aumentar a nada que éramos unos buenos para nada que no servíamos para nada y si nosotros no tomamos el tiempo de sembrar palabra de Jesús para contra arrestar esas semillas que alguien sembró ahí que no están en la palabra de Dios si no tomamos el tiempo para sembrar a Jesús en nosotros vamos a seguir siendo prisioneros a esas semillas que alguien sembró que no son ciertas dijo Salomón cuida tus pensamientos que estás sembrando en tu vida cada día hoy el famoso no puedo ¿verdad? ¿cuántos tienen hijos que cada rato dicen no puedo? ¿sí? es la palabra favorita el no puedo y el estoy aburrido ¿verdad que sí? ¿sí? si no siempre que mi hijo me dice estoy aburrido yo me acuerdo yo en tus tiempos me salí al patio a jugar en los árboles a jugar pues salte a jugar con los patios enséñale 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 a jugar con el lodo enséñale a jugar a treparse a un árbol no hermano porque se quiebra el brazo oh ahí están los niños que ya no los puedes tocar porque se quiebran pero es otro tema pero ¿por qué? ¿por qué el niño dice no puedo? ¿por qué nosotros decimos no puedo? alguien puso ese pensamiento en nosotros ¿qué dice la escritura? todo lo puedo en Cristo que me puede un cristiano decir no puedo sí, sí puede pero para lo bueno no debe ¿verdad que sí? ¿cómo cuando te invitan a emborracharte no dicen no puedo? ay pastor que transparente anda ahora pues sí porque tenemos que crecer amén sí que estamos sembrando en nuestro corazón el asunto es este hermano que después está el fruto y queremos culpar a Dios que por qué permite esas cosas y Dios así como que no no, no, no yo no yo quiero lo mejor para ti pero no está sembrando lo mejor en tu vida la responsabilidad es tuya amén yo sé que no es fácil yo sé que esto no va a ser yo no sé que no voy a ser tu mejor amigo después de hoy está bien está bien porque recuerda que lo que dicen que los mejores amigos se hablan con la verdad amén el día de mañana yo no quisiera que tú te pierdas las bendiciones que Dios tiene para tu vida porque alguien no te dijo hey detente que estás sembrando en tu vida detente que estás sembrando en tus pensamientos que estás sembrando por ahí cada día lunes, martes, miércoles que estás pensando debemos de pensar palabras de Dios leer memorizar repetir palabras de Dios en nuestra vida amén recuerdo una vez que que fuimos al dentista y me tenían que en dodón se dice cuando te tienen que matar eso es horrible verdad y me tenían así con la boca abierta y luego mi esposa me echaba porra y me dice aguantas este si dice es que yo no aguanto le digo espérate le digo ahorita verdad pero sabes lo que estaba ahí cuando estaba en la cama del dentista y nomás escuchaba híjole hermano me daban ganas de levantarme y salirme corriendo y todo ese tiempo yo así tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera tú guardarás en completa paz aquel tú guardarás en completo y mi esposa me apretaba más así como que como que aquí debería haber dolido más verdad y tú tú guardarás en completa siembra a Jesús en tus pensamientos si pero pues si tú estás ahí hijo le va a llegar al cerebro si no se detiene me va a perforar que dice la escritura que el justo no tiene temor de que amén que está sembrando en tus pensamientos amén si despides a tu esposo en la mañana mi amor buen día se va no me dijo buen día anda enojado que le hice asegúrame siembra a Jesús en tu mente siembra a Jesús en tus pensamientos amén que más siembra a Jesús en tu matrimonio no te voy a hablar de matrimonios pobres matrimonios de verdad oye como le ha ido al hombre como va el hombre si ahora alguien me decía al hermano pastor se quedó dormido no ahí estaba en primera fila estaba haciendo apuntes me gustó mucho el verso de Malaquías siembra en tu familia hermano mira Génesis 6 9 quiero compartirte este versículo esta es la historia de la que dice esta es la historia de quien de la familia de Noé no dice de la vida de Noé dice de la familia de Noé él era un hombre justo y honesto entre la gente de esa época y vivía de acuerdo a la voluntad de Dios sabes lo que me gusta de este verso es que cuando describen al hombre puedes estar seguro que así es la familia ya todos se me acaban viendo si usted conociera a mi hombre si me gusta eso porque la responsabilidad como hemos estado viendo cae sobre quien sobre el varón y si no tengo hermano sobre Dios así es que tranquila si mira desde un principio esta es la historia de la familia de Noé punto se trata de la familia pero puedo asegurarte que cuando hablamos de Noé hablamos de su familia porque Noé se preocupó de sembrar semillas de Dios en su familia y si a Noé se le describe como un hombre justo se encargó de sembrar semillas de justicia en su familia si a Noé se le describe como hombre honesto podemos estar seguros que él se encargó de sembrar semillas de honestidad en su familia amén que está sembrando en tu familia está sembrando a Jesús está sembrando a Jesús a veces no nos damos cuenta que nosotros mismos somos los que enseñamos a nuestros hijos a mentir si te acuerdas cuando no había color ID a lo mejor no te acuerdas sonaba el teléfono verdad si es tu tío dile que no estoy tío dice papá que no está y colgaba el teléfono me estás haciendo bien mal porque le dices a tu tío que yo te digo pues tú me dijiste por eso pero dices ay hermano que locura pasa no te das cuenta de las semillas que estás sembrando en tu familia si aquí mando yo cuando usted esté grande usted se puede ir si quiere ah está bien cuando el niño esté grande que cree que va a hacer hermano mi hijo si quiere ir pues usted le dijo hermano usted fue lo que le sembró que cuando estuviera grande él se largara pues se largó dices ay pastor tienes que tener cuidado tenemos que tener no tienes tenemos que tener cuidado que estamos sembrando en nuestros hijos en nuestras familias como lo estamos haciendo ahora entiendes porque el salmista le dijo examíname porque si no meto las patas examíname porque porque todo lo que siembro voy a cosechar amén si hay un comic strip que estaba saliendo en las redes sociales que venía el hijito de chiquito le decía papá juega conmigo no tengo tiempo papá juega no tengo tiempo y luego está el papá viejito así le habla al hijo hijo necesito y el hijo le dice no tengo tiempo ah que mi hijo tan descuidado no, no, no quien le enseñó todo lo que siembras vas a cosechar 5, 15, 20 años yo no sé pero la escritura nos dice que todo lo que es más lo dice de esta manera completo Dios no puede ser burlado cuántas veces empezamos nuestra oración ay señor no sé qué pasó no, no, no te hagas examina qué hiciste examina qué hiciste cierto si es como ir ante el juez y decirle señor te pescaron por algún crimen y le dices al juez y le pregunto te pregunta al juez oye pues qué te pasó hombre fíjese que no sé qué me pasó y le dices